Vamos a ver cómo ese SWF que se genera al publicar la película, cómo podemos convertirlo en PDF. Para eso vamos a publicar nuestra película, si no lo hemos hecho todavía, vamos a ir a configuración de la publicación y voy a indicarle que en este caso solamente quiero el documento de Flash. Le doy a publicar, acepto y vamos al sitio donde nos lo ha guardado. Aquí lo tenemos. Vamos a abrir, para esto que os he comentado, el programa Adobe Acrobat. Para este caso necesitamos Adobe Acrobat, pero el Pro. Vamos a herramientas, le decimos crear un archivo, voy a seleccionar el archivo SWF, le doy a abrir y le doy a crear. Bien, vamos a mostrar las opciones. Le podemos decir si queremos que se active cuando hagamos clic, que aparezca un botón y con ese botón que se haga toda la animación o bien que lo haga directamente cuando se cargue. Ese es el que voy a dejar yo. Le voy a dar a aceptar y vamos a esperar a que lo convierta. Si lo tiene aquí, iríamos a la siguiente página y aquí siguen funcionando los botones. Simplemente guardaríamos el archivo y ya tendríamos nuestro PDF. De hecho, lo tengo aquí guardado. Fijaos, viajes.pdf